Tú, tú tienes el control Aprietas el botón y me conviertes en tu fiel robot Domina sobre mí y yo no pierdo ni un segundo Es automático este amor Es una repetición de besos sin pudor Un culto a lo sagrado del placer Amarte es un ritual, es desprender el alma de tu cuerpo Porque es un sueño para dos Un secreto tan intenso que nos vuelve indefensos Este es un sueño para dos tan profundo Que nos lleva a ser el centro del mundo Un mundo solo para dos Voy perdiendo la razón Esclava de tu voz Que eriza cada puro de mi piel Inoptizándome Llevándote todos mis miedos Tú, mi líder natural Es una revolución Es un Big Bang de dos Tu amor me enmarca en todo lo que soy Tan simple y tan real Es todo lo que quiero en ti yo creo Porque es un sueño para dos Un secreto Tan intenso que nos vuelve indefensos Este es un sueño para dos Tan profundo Que nos lleva a ser el centro del mundo Porque es un sueño para dos Un secreto Tan intenso que nos vuelve indefensos Este es un sueño para dos Tan profundo Que nos lleva a ser el centro del mundo Un mundo solo para dos Un mundo solo para dos Porque es un sueño para dos Un secreto Tan intenso que nos vuelve indefensos Este es un sueño para dos Este es un sueño para dos Tan profundo Que nos lleva a ser el centro del mundo Porque es un sueño para dos Un secreto Tan intenso que nos vuelve indefensos Este es un sueño para dos Tan profundo Que nos lleva a ser el centro del mundo Un mundo solo para dos Un mundo solo para dos Tan profundo Tan profundo Tan profundo Tan profundo Gracias por ver el video